porque los resultados hubiesen sido catastróficos. Por esa misma razón, Jairam Navas nunca había estado en el mismo programa de radio. Pero no nos quedó más remedio. Comienza Yo Soy Mega. 11 y 7 minutos, de esta forma comienza Yo Soy Mega, Yo Soy Jairam Navas, estoy con ustedes hasta aproximadamente a la una de la tarde en esto que llamamos Gil Contacto con El Mundo y Sus Cosas. Yo Soy Mega, por la Mega, donde sea. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí acompañándonos y sobre todo también, gracias cuando manifiestan esas, mandan esas generosas palabras con mucho cariño a cualquiera de las redes sociales. En este caso, empiezo por las de la señorita es nuestra productora, asistencia de producción de Gabriel Peña, Paz Santías de Carlos Aguilar, edición y montaje de Andrés Grafe y Darwins Rivas. También les voy a dar las redes de arroba Raimond Yárez, con A. Raimond es parte importante de nuestros controles, el operador de este programa y, como les decía, Yo Soy Jairam Navas. Arroba Jairam Navas Jairam, se escribe con J, termina con una M y Navas con B corta y con S. Bueno, este a primera hora, tenemos el placer de conectarnos con un grupo que aquí, pues, en este programa, queremos ver muchísimo, muchísimo. Y yo creo que antes de darle la bienvenida a nuestro súper invitado, necesitamos que DJ Gabo coloque el tema que vamos a presentar a continuación y esto suena así. 10,000 bocas que no puedes ver. Salivando, te quieren comer, 10,000 lenguas, te laman la piel, abejas invisibles, en busca de miel. Si tienes hambre, hambre de amor, aquí está un cuchillo y mi corazón. Y dice, si tienes hambre. ¡Hombre! Ya no aprendimos la canción y ya tenemos conectados a Alain Gómez, que qué placer tenerte con nosotros. Yo estás esperando, Alain, a ver si detrás de ti, no sé, iba a salir un reflejo de una luz o algo mientras que te movías. Y claro, cuando le echaste el spray a la pantalla. Sí, porque lo estás limpiando. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¡Wow! Felicísimo de hablar contigo. Igual. Siempre has sido alguien muy importante en la banda, en nuestra historia, así que, bueno, continuamos. ¡Qué bello! No, voy a llorar. Aparte, mira qué bonita hora para recibir estas palabras de tu parte, 11, 11. Vamos a pedir un deseo. ¡Qué bonito! Es bonito, es bonito, es bonito. Hubo 11 deseos, también puede ser. Por favor, por favor, vamos a pedir uno cada uno, pues no somos 11 en el estudio, pero tenemos esa posibilidad. ¡Qué buen video! O sea, aparte de que qué buena canción. Es tan pegajosa que desde que la escuché es como que no me la puedo sacar de la cabeza. Y me parece que es una forma muy rosa de ser caníbal. Sí, sí, es que el rosa, el rosa es lo que manda ahorita, pues. Sí, ¿no? Nuestro disco, como puedes ver, yo no sé si, obviamente los que nos están escuchando no están viendo, pero los que nos ven pueden ver que el disco es rosa. Y el disco se llama Lo más seguro es que quién sabe. Y básicamente, después de haber hecho la quema, viene una trilogía que tiene que ver con las cenizas. Y este disco, por eso todo lo que representa el disco son huevos, porque cuando algo se quema, uno lo puede ver de forma negativa o lo puede ver de forma positiva. Tal cual el ave fénix. Exactamente. El disco pasado termina diciendo, si la casa se quema, el techo se hace estrellas. Es decir, que hay oportunidad en las cenizas para renacer. Y por eso este disco son huevos. Y cada canción está representada por un huevo distinto. Y la idea es que dentro de cada uno de esos huevos hay un famaslub distinto, como si fuera un solo famaslub sacando una canción, pero en nueve universos distintos. ¡Qué cool! Entonces, en un universo famaslub toca merengue, que en otro universo toca punk, que en otro universo toca pop. Y las canciones son así de disímiles, pues es bien ecléptico el disco. Bueno, yo me quedé demasiado pegada con Oxila. Me acuerdo que en aquel momento hasta me atreví a hacer el reto. Primera vez en mi vida sí que me ponía... Sí, fue increíble. Después de eso sí ya bailé. Exacto. Saqué unos cuantos bailes más. Pero fue demasiado divertido todo lo que ha venido pasando, como bien dices, con este renacer de la banda. Y bueno, según entiendo, esto ya va a empezar a ser más seguido, ¿no? Sí, no, 100%. Ok. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora? Bueno, ahora viene el disco en julio, y después salimos de gira y vamos a Venezuela a tocar. Estamos muy emocionados. ¡Ya va, ya va, ya va! Esto es maravilloso saberlo. Sí, sí, sí. ¿Ya tienen festa? ¿Tienen lugar? Todavía no lo puedo decir, pero vienen muchas noticias con Famaslu. Y lo bueno es que no solo es un disco aislado, son tres discos que vamos a sacar a lo largo de dos años. Exacto. Entonces viene... Y que hay un plan hasta el 2023. Sí, viene mucho. Ok, hubo un encuentro cercano del tercer tipo que los hizo viral en el mundo. Y de repente salen... Exacto. Sí. Salen ya con todo este adelanto de material, como por dos años más. ¿Tuvieron algún tipo de visión aquí? Yo sé que siempre han sido adelantados a su época y con algo que los representa. Pero no puedo negar que este multiverso que estamos viendo de Famaslu y aparte, bueno, toda esta disposición de ya tener como un plan por dos años es algo que suena fácil, pero me imagino que es un proceso súper difícil de diseñar. Entonces solo una inteligencia súper avanzada puede lograr algo así, o como fue más o menos ese proceso. Bueno, supongo que tú hablas de cuando tocamos en vivo con Luis Jiménez, Balcón, y aparecieron unas luces atrás. Salieron bien con todo el mundo. Sí, no. Nos han llamado de History Channel, de canales en Japón, salió en Singapur, salió en Paris Match, en ABC. Fue una locura. Yo igual pienso que cuando no tienes evidencia suficiente de algo, si quieres hacer una hipótesis extraordinaria, tienes que tener evidencias extraordinarias. Y ahí estaba lloviendo, había relámpagos y quién sabe, para mí fue un fenómeno natural y ya. Pero no puedo dejar de decir que si estamos solos en el universo, sería una grandisísima, un grandísimo desperdicio de espacio, porque el universo es muy, muy grande. Claro. Entonces, nada, ya nosotros a lo nuestro, de hecho pronto vamos a tocar Caníbal en vivo otra vez en Nueva York, con Henry Dartenay. ¡Qué fino! Y vamos a hacer otro en vivo. Y bueno, ya en el en vivo pasaba. Exacto. En Nueva York pasan cualquier cantidad de cosas en el cielo. Exacto. Con el Skyland de Nueva York atrás, quién sabe si viene Godzilla o quién sabe qué carrizo vaya a pasar. Yo sí tenía la sospecha de que Famaslu podía ser bastante popular en otros lugares de la Vía Láctea. Vamos a ver. Bueno, tú sabes que yo, de verdad, y esto lo digo con el mayor respeto, yo siempre he sentido que ustedes son como extraterrestres, ¿me entiendes? Porque, o sea... Como eso, como un cumplido 100%. Claro, o sea, lo digo por los diferentes que siempre han sido, porque siempre han estado, como te decía, adelantados, y solo como que inteligencias superiores pueden crear cosas así, tan divertidas e irónicas, pero sobre todo muy directas. Entonces, son unas mezclas de sentimientos que te pueden, sí, o sea, como este video, tú lo ves, y es una belleza estética, pero también tiene, ¿sabes? Su... Malandreo. Su malandreo, que los hace a ustedes, pues, muy particulares, muy únicos. Y, bueno, en ese sentido, de verdad, con el mayor respeto, digo la comparación de ser extraterrestre. Pero, bueno, este video, según entiendo, tiene como que su lado hecho o realizado fuera de nuestras fronteras, pero también hay todo un equipo que estuvo muy conectado en Caracas, ¿no? La mayoría se hizo en Venezuela. Imagínate. Solamente filmamos en Nueva York la parte de nosotros porque Vanessa está en proceso de visa y no podía salir. Ok. Pero lo hubiésemos hecho todo en Venezuela. En Venezuela, el equipo de Venezuela fue increíble. Después de la producción estuvo a cargo de Capitolio, en Venezuela. Y son unos chamos increíblemente talentosos. Y para nosotros fue un honor y mucha suerte poder que les haya gustado el tema y que nos hayan dado todas las ideas que nos dieron. La verdad fue increíble. Y el video, quien no lo sabe, solo tiene que poner Caníbal Famaslup. El video muestra un poco qué pasa en las redes sociales cuando Famaslup entra al algoritmo, que básicamente todo se vuelve nada. A mí me encantó también el efecto visual que hay cuando, o sea, algo tan rudo como ver un cuchillo en un corazón, pero entonces salen estos corazoncitos súper sweet, que me imagino que es un efecto de postproducción o algo. Es una mezcla. De verdad sufrimos. De verdad salió mucha... Famaslup suele sufrir en sus videos y esta no fue la excepción. Sí, es decir, obviamente no nos clavamos el cuchillo, nadie salió herido. Pero lo que sale, sí sale de verdad, y volvimos nada al estudio y nos mojamos y fue un desastre. Fue un desastre y aparte tuvimos que llevarnos una... Los efectos los hicimos aquí en México, la bomba con la que trabajábamos y tuvimos que cargarla por... Por todo lado. No, fue una locura. Pero fue muy divertido. Y como te digo, también es una metáfora de lo que está dispuesto a hacer la gente hoy en día por un like. Total. Como todo el mundo tiene mucha hambre de, entre comillas, amor. Total. Y bueno, eso lo pueden ver reflejado. Como les decimos ya, el video está disponible en cualquiera de las plataformas de Famas Loop. Seguramente van a encontrar un link para llegar a él. Y en YouTube también pueden verlo y vale la pena. De verdad, a mí me encantó muchísimo la estética. Hace poco estábamos conversando con Carlos. Carlos, no sé si recuerdan que fue de O'Kills y él ahorita ha estado... Usted mencionó muchísimo la entrevista también por esta gran innovación. Bueno, no es una innovación, pero sí lograr que talentos venezolanos estén siendo parte de series o de películas. Y parte de ese trabajo también viene de tu mano, ¿no? Famas Loop no es la excepción y se estén entrando. Hemos estado desaparecidos precisamente porque hemos estado muy bien ocupados. Entre las cosas que hemos hecho es soundtracks para películas y para... Estamos trabajando para Disney, para HBO y... Por cierto, hicimos la música de Jezabel, una película que pronto se estrena en Venezuela. No, ya la estrenaron. Bueno, a nosotros no... Bueno, hubo un preestreno, hubo un preestreno. Que de hecho, dicen que... Bueno, yo no he tenido la posibilidad de verla, pero me dijeron, Jairán, ten cuidado porque es incómoda. O sea, es una película... Es súper incómoda. Es súper incómoda, pero muy buena. Ojo, eso no le quita lo bueno. Sí, bueno, con respecto a la película, yo lo único que puedo decir es que... Es como una conversación... Sabes que uno a veces le huye a ciertas conversaciones porque son incómodas, pero a veces una verdad incómoda es más útil para crecer y para avanzar en tu vida que una armonía falsa. Y la película plantea básicamente que muchas de las cosas que nosotros consideramos que es la enfermedad espiritual de Venezuela resulta que tal vez son un síntoma de algo más grave y más interno y más propio, que no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. O sea, nosotros solo pusimos canciones, no hicimos la música entera de esa, sí hemos hecho de muchas otras películas, pero de esa hay cinco canciones del nuevo disco dentro de la película. Qué fino. Y también con series, ¿no? Y creo que esto también son pasos importantes porque, bueno, Carlos nos comentaba que... Un grupo que uno conoce, ¿no? O que te gusta. Ambientes que... Porque, aparte de Famasloop, yo tengo Pararrayos junto a Luis Daniel. Exacto. Y Pararrayos es como el lado comercial de Famasloop, por decirlo de alguna manera. Y tenemos un publishing con el cual ponemos a sonar a todas estas bandas independientes, muchas de Venezuela, que por suerte no tienen un mayor label. Y digo por suerte porque siento... Bueno, siento no. Son números. Los mayor labels, el 90% de la gente que está adentro les hace más mal que bien. Es decir, piensa que una disquera grande tiene el mismo personal, que no es mucho, para atender a Batagoni y a Famasloop. ¿A quién crees que le van a dar prioridad? Por supuesto. En muchas las bandas como que... Libera. Todo el mundo está dispuesto a sufrir por su arte, a pasar hambre por su arte, pero pocas personas están dispuestas a leerse un libro de publishing o de aprender realmente del negocio. Y yo pienso que debería ser al revés, que no hace falta sufrir, sino más bien invierte ese tiempo en aprender del negocio. Bueno, tú sabes que recientemente tuve la posibilidad de participar en lo que llaman el BIMEPRO, que es como un encuentro importante de la música. Y estaban dando talleres justamente de eso y decían ya un artista que no quiera, digamos que convertirse en un businessman o una persona encargada de su negocio y aprender de eso no va a tener vida. O sea, ya no es suficiente. Ah, bueno, yo con mi arte tengo, ¿no? Necesitas ir muchísimo más allá para crear de verdad todo un modelo de negocio. Estoy totalmente de acuerdo. Y pienso que nunca lo ha sido, porque los artistas que decidieron no aprender del negocio a tiempo siempre les han pasado por encima. A los propios Beatles, Michael Jackson les compró su catálogo, por decirte algo. Es decir, ellos no fueron dueños de su música hasta hace muy poco. David Bowie también que empieza a subastar, a permitir que los fanáticos inviertan en sus temas. Creo que la misma Taylor Swift le tocó hacer lo mismo para recuperar sus canciones, ¿no? Taylor Swift está regrabando todas sus canciones porque la disquera es dueña de la grabación, pero no es dueña de la composición. Entonces tuvo que regrabar todas sus canciones porque, aparte, su catálogo lo compró alguien que ella odia literalmente. Entonces, son esas cosas que firmas cuando eres joven y quieres ser famoso. Y yo creo que si fama significa esclavitud y a eso llamas éxito, creo que tienes que redefinir tu concepto de éxito. Yo creo que cada quien tiene que, primero que nada, plantearse bien qué significa éxito en lo personal. ¿Qué significa éxito para uno? No para los demás. No importa lo que piensen los demás. ¿Qué quiere uno para su vida? Y en base a eso, trabajar. No trabajar en base al concepto de éxito de los demás. Y eso es importantísimo cuando lo defines porque empiezas hasta a recibir respeto. A mí me pasó con cosas tan sencillas como yo quería ser una voz. Y cuando ya empiezas a personas a reconocer tu trabajo por la voz que estás haciendo, dices, ya, pero si a este trabajo antes nadie le importaba a quien estaba haciendo la voz, ¿no? Y me parece que es súper importante, no solo en el ejemplo que les estoy dando, sino como tú bien dices, en este caso musical. Y sobre todo en un mundo que se está moviendo tan rápido, por lo menos ustedes están pensando, no sé, meterse en cosas de estas cosas como en NFTs. Entonces, porque claro, tienen una estética y un arte tan bonito que vale la pena. Sí, de hecho, si miras aquí, no sé. Los muchachos, para que él lo pueda explicar. Si ves aquí, cada canción está representada por un huevo que es a su vez un NFT. Y tú puedes comprar cada una de las canciones en forma de NFT. ¿Qué tal? Esa exposición virtual donde vas a poder navegar por estos mares que ves aquí y entrar dentro de cada uno de los huevos. Viene por ahí, viene una exposición física. El NFT también te va a traer un físico de cada uno de los huevos. Hemos tardado, pero porque venimos con algo bastante famaslu. Increíble. Sí. Y nada, este video es el comienzo de muchas cosas. Para los que nos están sintonizando desde ahora, les recuerdo, Caníbal, famaslu, lo pueden buscar. Lo bueno de tener un nombre como famaslu es que, tan loco y tan ridículo como famaslu, es que nadie se llama así, así que nos van a conseguir fácil. Solo tienen que poner famas, L-O-O-P. Perfecto. Y bueno, por supuesto que también en las redes sociales es donde van a tener muchísima más información de todo lo que está sucediendo y de todo lo que va a suceder, porque como les decimos, esto apenas comienza y hasta el 2023 tenemos asegurados que no se nos van a perder del mapa, porque de verdad, bueno, te lo dije la otra vez y se los vuelvo a repetir públicamente, los extrañamos, necesitamos lo que ustedes crean, porque creo que la música de verdad es parte importante de nuestras vidas y sobre todo cuando lo hace gente tan inteligente como lo que está detrás de famaslu. Así que un abrazo gigantesco, gracias por este contacto, de verdad lo valoro muchísimo y nada, los dejamos con el tema, pero que seas tú mismo el que lo presentes para que todos los que nos están escuchando se conecten con este nuevo tema que esperamos que muy pronto entre en rotación, lo presentas tú mismo, te mando un abrazo. Gracias, Airon, de verdad encantadísimo de estar otra vez aquí en La Mega, que es para nosotros nuestra casa. Este tema se llama Caníbal y el coro dice que si tienes hambre de amor, aquí está un cuchillo y mi corazón. Así que que los dejo con Caníbal. Salivando Te quiero comer Diez mil lenguas Derramen la piel Abrijas invisibles En busca de miel Si tienes hambre Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Si tienes hambre Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Vacilando contigo siempre en Le preguntamos a los famosos que piensan de Hermanos de la espuma Y no me gusta A mí no es gore Saco el carácter Y saco la fuerza Y saco el poder Y si tú pudieras hacer algo con ellos, ¿qué harías? Hay muchas cosas Sambulito Y eso es